¡Qué guapo! ¡Para abajo! ¡Para allá! ¡Dame, deja en su trabajo! ¿Dónde estamos? ¡Para nada! ¿Nos ponemos para allá? ¡Sí, sí, sí! ¡Ahora vamos cambiando! ¡Enfrente, enfrente! ¡Aca arriba, por favor! ¡De este lado! ¡Gracias! ¡Aca arriba, acá está cámara todos! ¡Cuidado de este lado! ¡Ahí está! ¡Enfrente, enfrente! ¡Al centro, por favor! ¡Y al centro! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No, al centro, por favor! ¡Al centro, por favor! ¡Todos al centro, gracias! ¡Miren esta cámara, por favor! ¡Aquí, por favor! ¡Aquí, por favor! ¡A la izquierda! ¡Al centro, por favor! ¡A la izquierda, todos! ¡A ver, todos! ¡A aquí arriba, otra vez, por favor! ¡A la izquierda, por favor! ¡¿Amor dicho al centro, por favor? Los centros! ¡Cambiemos chicos! ¡A la izquierda, por favor! ¡Más, atrás, atrás! ¡A este lado! Gracias.